Hola, ¿qué tal? Les saluda Guillermo Ríos con este breve informativo del Este. Esta vez vamos a estar usando mi teléfono para poder mostrarles esta información. Y es que vamos a estar hablando del frente ártico que viene a nuestra región, condiciones extremadamente heladas. Vamos a estar viendo todo eso en nuestra localidad y heladas en nuestra localidad. Pero fíjense que estamos vigilando muy de cerca la llegada de ese frente ártico a nuestra región. Estamos hablando de que tendríamos temperaturas sumamente bajas, condiciones por debajo del promedio. Estamos hablando de condiciones de temperaturas en los 14, 15 grados. Fíjense que antes de pasar a eso, el jueves esperamos la posibilidad de nevadas hacia el área montañosa. Estamos hablando del área de Marfa, McDonald's Observatory. Estamos hablando de Alphine, Ojinaga. Ustedes simplemente van a ver las condiciones de lluvia hacia esas localidades. Así que esperamos una gran cantidad de posibilidad de nieve hacia esas localidades. Estamos viendo que no esperamos acumulados de nieve. Simplemente va a caer y no se va a acumular. Pero tenemos esas condiciones. Ahora vamos a pasar a lo siguiente y es que estamos viendo que los vientos van a regresar con nosotros. Y es que tenemos que para el día jueves vamos a tener condiciones muy ventosas en nuestra localidad. Vamos a estar viendo vientos ya de entre 20 a 30 millas por hora llegando a nuestra localidad. Incluso hacia el área de las montañas en 40 millas por hora. Pero nosotros en los 20, así que pues no tan ventoso como lo que hemos tenido antes. Pero sí lo suficientemente ventoso para nuestra localidad. Pronóstico de viento helado. Eso es el viento helado que estamos viendo. Condiciones frías en los siguientes días. Y vamos a continuar con esas condiciones de viento helado para los siguientes días. Así que hay que tomar esas precauciones. Para esta noche vamos a tener temperaturas en los 30 por arriba del punto de congelación. No esperamos helada esta noche. Simplemente condiciones frías en nuestra localidad. Pero vamos a pasar a lo siguiente. Y es que el día de mañana la tendencia es incrementar en temperatura gracias al señor sol. Así que vamos a estar viendo esas condiciones de temperaturas ya incrementando. Miren el cambio de temperatura. Aquí estamos viendo este sistema que viene en camino hacia nuestra localidad con temperaturas sumamente frías. Ese frente ártico. Fíjense cómo llega la temperatura hacia nuestra localidad. El domingo menos de cambio de temperatura menos 30 grados de lo que tendríamos. No es un cambio de temperatura. No estamos hablando que va a estar en cierta temperatura. Si tendríamos 50 como algo regular, menos 30 grados sería lo que tendríamos que sería 30, 20 grados. Así que condiciones heladas en nuestra localidad. Estamos viendo también que tenemos las condiciones del tiempo. Van a continuar con la tendencia a ser un poco más calias. Pero con eso vienen también las temperaturas que vienen el frío para el domingo. Tenemos asegurado el frío para el domingo. Y les voy a poner el pronóstico extendido en pantalla. Y es que tenemos el viernes condiciones ventosas con la llegada de ese frente frío hacia nuestra localidad. Pero donde estamos poniendo más atención y nos preocupa más, esa salió hacia el domingo, donde tenemos la máxima en 45. Podría descender aún más 14 como mínima el lunes 30. Ni siquiera salir de la punta de congelación mínima en 15 y condiciones frías para el resto de la semana. La posibilidad de precipitación todavía el Servicio Nacional de Meteorología no la descarta. Así que vamos a estar vigilándola muy de cercas. Y vamos a tener esas condiciones, condiciones sumamente frías. Ese tipo de temperaturas que son capaces hasta de reventar cualquier tipo de tuberías en nuestra localidad. Pero eso es todo de mi parte. Un breve informativo del estado del tiempo. Más adelante en nuestro noticiero de las 10 les tendré más información. Y estaremos actualizando cómo va pasando la semana. Y llegue más información de estas condiciones que pueden continuar deteriorándose especialmente para el domingo. Así que no se despegue de la sintonía de Telemundo. Y nos vemos en instantes.